Premian a artista cubano encarcelado por su excelencia en el arte del graffiti. Un grave escándalo de corrupción sacude a la Federación Internacional de Fútbol. Opositores venezolanos irán a las calles el fin de semana para reclamar sus derechos. Publican la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y en los deportes, LeBron James y sus Cleveland Cavaliers avanzan a la gran final de la NBA. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martín. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, se encuentra en el centro de una vorágine de corrupción, la cual estalló hoy con fuerza. Altos funcionarios de ese organismo deportivo fueron detenidos en Suiza para ser deportados a los Estados Unidos. Bobby Salamanca Jr. tiene los detalles. Décadas de corrupción que totalizan cientos o tal vez en miles de millones de dólares tuvieron hoy en Suiza su primer capítulo de cuentas. Comenzó con la detención de altos dirigentes de FIFA en sus propias habitaciones de este lujoso hotel en Zürich. Entre los arrestados son dos vicepresidentes. Uno es Jeffrey Webb, también presidente de CONCACAF. El otro, Eugenio Figueredo, quien está al frente de la Federación de Uruguay. Encabezan un grupo de siete ejecutivos de la organización que serían extraditados a los Estados Unidos, donde 14 personas se enfrentan cargos por corrupción que incluyen más de 150 millones de pagos. La Fiscalía General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo que esos individuos participaron en sobornos para decidir quién televisaba los torneos, dónde se jugarían y quién correría con la organización. Añadió que solo se trataba del inicio, por lo que se esperan más arrestos. La acusación de la Fiscalía de Estados Unidos solo incluye los casos en que esas actividades se realizaron bajo su jurisdicción. Al mismo tiempo, agentes del FBI allanaron las instalaciones de CONCACAF en Miami Beach, Florida. Todo esto como parte de una operación internacional contra ejecutivos de la FIFA. Mientras, en Suiza, autoridades de ese país anunciaron tras los arrestos del miércoles que estaba en curso un proceso judicial contra varios sujetos de FIFA. Sin mencionar nombres aún, la Fiscalía Suiza sí reveló los motivos. Mal manejo de fondos y lavado de dinero en relación a la adjudicación de las sedes del Mundial 2018 en Rusia y 2022 en Catar. La FIFA, por su parte, reafirmó desde su sede en Zúrich que la entrega de sedes a Rusia y Catar son irrevocables. Su presidente, Joseph Blatter, ha dicho no tener conocimiento de los supuestos crímenes y su nombre no aparece en ninguna de las acusaciones. Blatter estará buscando su reelección por quinta ocasión consecutiva este viernes, cuando se celebren las elecciones generales de ese organismo internacional. Bobby Salamanca Jr., Martín Noticias. El artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, preso en Cuba desde diciembre pasado, fue reconocido hoy en el Oslo Freedom Forum 2015, donde se le entregó en ausencia el premio internacional Baclav Havel a la disidencia creativa. En una carta escrita desde la cárcel, El Sexto dedicó el reconocimiento a su pequeña hija, a las damas de blanco, al escritor cubano preso Ángel Santi Esteban y al artista retenida en Cuba, Tania Bruguera. El Sexto, McDonaldo. Danilo Maldonado no pudo asistir a la entrega del premio Baclav Havel a la disidencia creativa que le otorgó este año la Human Rights Foundation, pero su mensaje sí llegó claro y directo. Para alguien que está comprometido, para alguien que está comprometido con el lugar que está comprometido, para alguien que está comprometido con el lugar y el tiempo que vive en, y que sueña de un futuro mejor para sus amados, fue mediante la voz de la artista y activista cubana Lía Villares que el mensaje de El Sexto se escuchó en el Oslo Freedom Forum. Tengo de Cuba en representación de Danilo. Lía, quien recogió el premio en nombre de El Sexto, leyó las palabras escritas por el artista desde la prisión Valle Grande, donde se encuentra recluido a la espera de juicio bajo la acusación de desacato. A mí me parece que es algo muy bueno que hagan esto con artistas que están haciendo resistencia en países donde existe el totalitarismo, porque eso estimula y también los hace visibles. El Sexto fue encarcelado en diciembre pasado. cuando intentaba realizar una performance en la que soltaría a dos puercos en La Habana con los nombres de Fidel y Raúl. Una analogía entre el régimen cubano y rebelión en la granja de George Orwell. El Sexto dedicó su premio a varias personas a las que quiere por diversas razones. A su hija, Renata María, de un año y ocho meses de edad. Al escritor disidente preso, Ángel Santi Esteban. A la artista Tania Bruguera, retenida en Cuba. El Sexto también les dedicó el premio a quienes lo tienen en prisión y señaló que sirva para decirles que no está solo. Fue galardonado junto al movimiento de resistencia no violento sudanés Girifna y al humorista indonesia Sak Diyah. Un total de 28 cubanos fueron detenidos por las autoridades de Colombia al ser interceptada la embarcación en que viajaban de manera ilegal a ese país. El hecho se produjo en el Golfo de Urabá, cercano a la frontera con Colombia. La nave era comandada por dos ciudadanos colombianos que serán procesados por tráfico de personas. Solo en el departamento de Antioquia, muy cercano a Panamá, el ingreso de cubanos se ha disparado hasta un 155% comparado con el año 2014. Y este miércoles comenzó en Puerto Rico el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés. La temática del mismo se enfoca en las desigualdades, las marginaciones socioculturales y las resistencias a esas marginaciones y a esas desigualdades. Allí participan académicos cubanos. Grisel González nos tiene los detalles. Son más de 100 académicos cubanos los que participan en el Congreso de la Asociación de Estudios sobre América Latina que este año se celebra en San Juan, Puerto Rico. En el primer día, jóvenes cubanos de la Universidad de La Habana y del Proyecto para la Divulgación del Arte se enfocaron en temas sobre grupos marginados, los actuales cambios económicos y políticos que impactan las culturas y las identidades juveniles de la isla. Ted Henken, profesor y panelista, dice que este año las ponencias de los jóvenes cubanos se apartaron de los análisis superficiales de otros años. Lo que he visto hoy realmente fue impresionante en el aporte de jóvenes cubanos tanto de instituciones como Universidad de La Habana como de grupos más independientes y menos oficialistas con estudios de las luchas en este nuevo contexto económico, social e ideológico de los jóvenes de buscar, realmente buscar un futuro dentro de la isla. De manera abierta se expuso el acceso limitado al Internet en Cuba donde concluyeron que si las identidades sociales emergentes no son incorporadas de modo positivo por el Estado a la cultura nacional oficial, esta dejará de ser significativa y vinculante para diversos sectores de las nuevas generaciones. Hubo una presentación interesante analizando los desafíos de jóvenes universitarios y en las escuelas en Cuba, hacer su trabajo con poca información y acceso a Internet y poca respuesta de las autoridades de los porqués. En otro de los paneles se habla cómo cambió el legado de Raúl Castro de una ideología política a la necesidad de legitimar al gobierno a través de la economía. También hay un trabajo muy interesante hecho por una investigadora italiana y una investigadora cubana que trabajaron juntos en una investigación sociológica tratando de ver quiénes son que están entrando en el cuentapropismo en Cuba y querían probar si afiliación política al Partido Comunista es algo importante y han encontrado que no, que realmente son los lazos fuertes entre conocidos lo que yo llamo a veces socialismo. Grisel González, Martín Noticias. Adquirir un producto tan básico como la cebolla para la cocina cubana puede resultar toda una odisea, sobre todo si se tiene en cuenta su alto precio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la provincia Granma. Lo que sufren allí los consumidores nos lo cuenta Ricardo Quintana en su reportaje de hoy. La combinación precio-calidad es un reto para la gestión gubernamental en Cuba y aún más en la provincia Granma, donde según la agencia Palenquevisión se vende la cebolla más cara del país. Bájala un poquito, se está muy alto y los sueldos no llegan hasta allá. Contrasta el hecho de que Granma lidera la producción nacional de cebolla y su alto precio influye negativamente en el bolsillo de los consumidores. Aquí no cambia el precio, en vez de para abajo todo es para arriba. El costo de producción es una interrogante que se plantean constantemente los granmenses. Yo considero que teniendo en cuenta el costo de producción deben de determinar el precio de venta. En Granma la cebolla va del surco al agro. No hay intermediarios, por consiguiente el costo de comercialización debe ser menor. Pero yo creo que si se produce dentro de la provincia, los costos deben de ser menores. Por lo tanto, se puede bajar un poquito el precio. Directivos de mercados estatales dicen que el precio guarda relación con lo que el gobierno paga al agricultor o cooperativista a manera de incentivo. Hasta aquí las producciones cuando se le pagaba barata al campesino, el campesino casi no sembraba. Y ahora el producto fundamental para que existan hay que estimular al campesino, eso es lo que está haciendo, estimulando al campesino con los precios para que puedan tener las producciones. Recientemente la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, dijo a la prensa nacional que a partir de junio disminuirán los precios de los insumos agrícolas en un 40%. Algunos campesinos, sin embargo, dicen que la rebaja no es suficiente. Imagínese usted una alcántara que se utiliza para almacenar leche, por ejemplo, estaba costando entre 600 y 800 pesos. Cuando usted le hace la rebaja a esta, todavía sigue siendo alto en el caso de algunos productores. En definitiva, la producción es y seguirá siendo el factor clave en el logro de precios más atractivos, tanto para productores como para consumidores. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, opositores venezolanos saldrán a las calles este fin de semana para exigir democracia y libertad en el país. Y más españoles vuelven a poner sus ojos en Cuba con la intención de realizar nuevas inversiones. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Los venezolanos volverán a las calles del país este sábado para hacer públicos reclamos de democracia al gobierno y reafirmar su apoyo al líder opositor preso, Leopoldo López. La demostración, que está planeada, se realice pacíficamente. No cuenta con el respaldo de la Mesa de Unidad Democrática. David de Mateis nos amplía. Se tiene previsto que este sábado 30 de mayo, distintas organizaciones políticas y la sociedad civil y general se reúnan en distintos puntos de Venezuela. En Caracas lo harán frente a la plaza Juan Pablo II, en la avenida Francisco de Miranda. Ellos exigen la liberación de 76 presos políticos. La manifestación pacífica del sábado 30 es una manifestación pacífica que se va a dar a lo largo y ancho de todo el territorio venezolano. Los líderes que participarán, como el alcalde David Smolanski, el dirigente político Freddy Guevara, la alcaldesa de San Cristóbal Patricia de Ceballos y Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ofrecieron detalles de lo que será la primera gran movilización de la oposición de este 2015 en Venezuela. Este sábado convocamos en paz, vestidos de blanco, por el rescate de nuestra democracia. Rechazamos contundentemente la violencia. Rechazamos contundentemente toda acción que vaya en detrimento de los derechos humanos de los venezolanos. No queremos violencia. Al ser consultados en varias oportunidades por la prensa, sobre su opinión sobre el rechazo del secretario de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, de no apoyar la movilización, se negaron a responder. Nosotros seguimos enfocados en el día sábado con la manifestación. Ya le dije que la voluntad popular forma parte de la unidad. Nadie está cuestionando la legitimidad. Quien no vaya el sábado no quiere elecciones parlamentarias, no quiere observación internacional, quieren que nuestros presos políticos se queden presos. Quien no vaya el sábado quiere que Venezuela siga con esta violencia, esta persecución, esta censura. Así que el sábado vamos todos. Porque hoy todos los venezolanos apoyamos este petitorio constitucional, legítimo y democrático de Leopoldo López y Daniel Traorio. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Aseguran que los ojos de la comunidad internacional están sobre Venezuela y a la espera de la visita de varios expresidentes que vendrán a observar y constatar las denuncias de violación de los derechos humanos en el país. En Caracas, David Mateis, Martín Noticias. El deshielo entre Cuba y Estados Unidos está avivando el interés de las empresas españolas por Cuba, ya sea incrementando la presencia o pensando en inversiones totalmente nuevas. Nuestro corresponsal en España, Miguel Manrique, toma el pulso a la actual situación empresarial. Compañías hoteleras, petrolíferas o generadoras de energía tanto solar como eólica o constructoras automotrices pujan por el mercado cubano. Para la analista financiera internacional Isabel Morales, los vínculos históricos influyen en el interés económico. Es muy alentador, sobre todo ahora, después de la cumbre, después del abrazo, Obama y tal, la apertura y todo esto, pues sí que anima mucho más al empresariado español. Pero el impulso no es de carácter romántico, sino pragmático y los ejemplos saltan a la vista. La cadena hotelera Meliá enviará 50 profesionales del sector a Cuba. Ere Europa tiene un vuelo diario entre La Habana y Madrid, Iberia regresa con cinco vuelos diarios semanales y Gestam estaría interesada en modernizar las calderas de biomasa de Nícaro en la provincia de Holguín. Hay empresas que quieren invertir y es una muy buena salida a Cuba porque es como hace unos años los países del este. Muchísimas empresas españolas se fueron a los países del este. No hay que decir por qué. Costes mucho más bajos, conflictividad social bajísima. A las anteriores añaden Gamesa, líder mundial en el sector eólico, con sus planes de instalación de aerogeneradores en varios puntos marítimos de Cuba y la contratista internacional Técnica Reunidas, que planea instalar regasificadoras en Cienfuegos. El momento parece el mejor para superar las tradicionales dificultades de negociación con el régimen castrista. Siempre las dictaduras son herméticas, cerradas, fagocitarias y lo que siempre busca la dictadura es precisamente el no desarrollo de la población, lamentablemente, y el desarrollo de las personas viene siempre por el tema económico. España, con un intercambio de aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, es el tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela. El gobierno cubano ofrece al empresario mundial unos 500 kilómetros cuadrados para la ampliación del puerto del Mariel, punto comercial estratégico frente al Golfo de México y a las costas de Estados Unidos. Los empresarios españoles han tomado buena nota y estudian las extraordinarias posibilidades que se ofrecen. Miguel Manrique Martí, Noticias. Y fuerzas militares de Israel atacaron Gaza durante la madrugada de hoy, provocando únicamente daños materiales. Ambos bandos se comprometieron el año pasado a mantener un alto al fuego, pero con este son tres los ataques bélicos entre palestinos e israelíes, desde que se firmó el acuerdo y la incertidumbre vuelve a la región. Tony Cano de La Voz de América informa. La madrugada del miércoles en respuesta a los misiles lanzados contra Israel el pasado martes desde la zona palestina. Los aviones lanzaron sus cohetes sobre campos de entrenamiento pertenecientes a la zona palestina. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo cuatro ataques contra objetivos en la franja de Gaza. La madrugada del miércoles en respuesta a los misiles lanzados contra Israel el pasado martes desde la zona palestina. Los aviones lanzaron sus cohetes sobre campos de entrenamiento pertenecientes a yihad islámica en Rafah Khan, según aseguraron testigos. No hubo reportes inmediatos de víctimas. Estos bombardeos cerca de las cuencas de aguas residuales que contienen un millón de metros cúbicos de aguas residuales pudieron haber causado una tragedia. Si estas cuencas se hubieran dañado, miles de personas hubieran muerto ahogadas. La noche del martes, un cohete disparado desde el enclave palestino golpeó el sur de Israel sin causar víctimas ni daños. En un comunicado, el teniente coronel de Israel, Peter Lerner, aseguró que el territorio de Hamas se utiliza como plataforma para atacar a Israel, por lo que ahora deben aceptar las consecuencias. Alrededor de las nueve de la noche se escuchó una fuerte explosión. No se escucharon sirenas, pero aparentemente un misil fue disparado desde Gaza hacia nuestra área. No obstante, el movimiento islámico Hamas, que gobierna en Gaza, no ha asumido la responsabilidad del ataque, que se convierte en la tercera violación al acuerdo de Alto el Fuego, al que se llegó el año pasado, después de un violento episodio en donde tropas israelíes mataron a unos 2.200 palestinos, la mayoría civiles, y con la muerte de 73 israelíes, la mayoría de ellos soldados. La revista Forbes publicó su lista de las 100 mujeres más poderosas del planeta. Entre ellas se encuentra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la de Argentina, Cristina Fernández, y de Chile, Michelle Bachelet. Según los entendidos, este año el primer lugar no tomó a nadie por sorpresa. Alberto Pimienta, de La Voz de América, tiene los detalles. Por quinto año consecutivo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, encabezó la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas en la tierra. Según Forbes, la labor de Merkel habla por sí sola. Ella ganó en diciembre de 2014 un tercer mandato de cuatro años a la cabeza de la economía más dinámica de Europa, lo que la convierte en la líder electa más antigua de la Unión Europea. Siguiendo la muy de cerca, la precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. La principal candidata demócrata en la contienda presidencial de 2016 está comenzando su campaña muy adelante de sus rivales. Una reciente encuesta de CNN-ORC asegura que siete de cada diez votantes demócratas le favorecen, mientras que su contendiente republicano más cercano se encuentra 12 puntos por debajo. En el séptimo peldaño se encuentra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguida en el puesto 16 por la primera mandataria argentina, Cristina Fernández. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, terminó en el puesto 27 y representando a Colombia, Sofía Vergara en el peldaño 57 y Shakira en el octogésimo primero. La gigante de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey, terminó en el décimo segundo puesto y es la primera multimillonaria de la lista. La cantante Beyoncé es la primera mujer en la lista que es parte del mundo de la música. Las 100 mujeres más poderosas del mundo se desempeñan en ocho campos, tecnología, política, negocios, finanzas, medios, entretenimiento y multimillonarias. Alberto Pimienta, para la Voz de América. Gracias amigos, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Gracias, hasta mañana. Chao.